Y hola gente del mundo, aquí el Virri con el siguiente gameplay de Mark of the Ninja. En la parte anterior, logramos infiltrarnos en el propio castillo de este pedazo de men. Y ahora, nos toca zafarnos a través de las catacumbas. Hemos logrado conseguir un par de logros, también uno de los sellos. Ahora estamos tratando de conseguir el sello de matar a todos los guardias de las catacumbas, que son un total de 7, ya llevamos 2. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 A ver, la armadura reforzada te confiere protección adicional y te permite regalar a tus monetes más rápido Cuando vantes sigilosamente también recuperarás tu salud Pero la concentración ya no detendrá el tiempo ¿Qué? Ok, este sí es bueno Ok, vemos que hay que hacer, mata tres guardias con máscaras de gas mientras estén dentro del gas paralizante Oculta tres cadáveres en la sala final Arrastra la caja hasta la parte de arriba del hueco sin salir Ok Oh, guess I'll have to find another way around Go on, I'll catch up Si esto será uno que había en el otro No mames No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será esa? Sin salir, o sea que esto va derechito para arriba, tendré que limpiar toda el área para que saca Azúa Veamos cuál es el otro desafío del pergamino No, 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 deje No, 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 deje No, 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 deje No, 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 deje Vamos a ver si ahora sí Ahí está Quería ir abajo, no arriba Vamos a ver si ahora sí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay forma de volver así. Ajá, y está el otro bergamino. ¡Ajá! 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 ¿Ya está aquí? ¡Ajá! 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 Muy bueno, pero... ...dece cual necesito. Ehh... Vamos a venirnos con el normal otra vez... ...así y acá. ¡Ajá! 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 Es allá arriba que se debe de ir! ¡Saldrán de todos lados! ¡Ajá! Es allá arriba... ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! Y con esto empieza la fiesta. Unele la antigua de la cargada. ¡Vale ahí y la encontrán! ¡Send in the door! 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 ¡Memory! Ay, esto va a ser de los cojones difíciles. ¡Ah, ya hay otro! ¡Ah! ¡Ah, ya hay otro! ¡Vale a tu boca! ¡Hay demasiado caja en la caja! ¡Searche en el otro lado! ¡Puedes estar en cualquier lugar! ¡Vale a tu boca! ¡Uno más, uno más! ¡Dia! ¡Vale a tu boca! ¡Vale a tu boca! ¡Ah! Ay, esto sí está difícil. Es más, ¿eh? ¡Vale a tu boca! ¡Hay demasiado caja en la caja! ¡Vale a buscar algo cerca de la rueda! ¡Puedes estar en cualquier lugar! Toco en nuestras calles e blancas dance ¡Aguanta! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos... Fue poco A ver que que hacer, sabotear el helicóptero sin que te descubran Aunque realiza un guardia para disparar a un compañero otra vez Mata a tres guardias de élite Que se parezca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 de mi canal de youtube para no perderte ninguno de mis vídeos o se olvidaba y también pueden darle me gusta a mi página de facebook para poder estar al día a través de las redes sociales